Felicitando a Arcángel La Maravilla, también a De La Gueto, ambos hicieron historia en Puerto Rico, llenaron a capacidad Sandy el pasado viernes 28, pero a capacidad que no cabía mera ni un mosquito en el Coliseo de Puerto Rico, ambos artistas con una trayectoria impecable en la música la llevaron a este concierto, toda su trayectoria musical, y fue tan fuerte lo que sucedió el pasado viernes que tuvieron que abrir una segunda función el sábado 29, que también se llenó a capacidad ambos artistas, vuelvo y reitero, muy queridos, tanto en Puerto Rico como en Latinoamérica, Estados Unidos y esto demuestra Sandy que la calidad se impone ante todo, canciones como Traficando a mi manera también sucedió algo, Joe Will y Randy se presentaron con ellos, y también interpretaron varios éxitos que estuvieron juntos, y esa canción la gente la corrió y la gozó como que eran canciones nuevas, señores. Estamos hablando de cuántas personas más o menos, promedio. ¿Cómo así? En este evento, en estas dos funciones. Quince mil, el pasado viernes. Ajá. El sábado no tengo el dato exacto, pero sí también... Anda por ahí, anda por ahí. Sí, miles de personas dijeron presentes en una segunda función, para el que nos escucha y más o menos sepa el impacto de este evento. El Coliseo de Puerto Rico viene siendo como el Estadio Félix Sánchez. O sea, ¿cómo llama el...? ¿Estadio Olímpico? El Estadio Olímpico. Ok. Es como llenar el Estadio Olímpico de República Dominicana. Ah, pero ven acá. O sea, llenar el Coliseo de Puerto Rico es... equivale a llenar el Estadio Olímpico de República Dominicana. O sea, usted llenar el Estadio de Capacidad un viernes y que el sábado también miles de personas asistan a una segunda función. Artistas como Bad Bunny, Brian Myers, Ñengo Flow, Yandel, entre otros dijeros presentes en el pasado viernes, el sábado, la cartelera cambió, se presentó Anonymous, son artistas de la nueva ola. ¿Quién más? Déjame ver. Porque el show tuvo muchos atractivos a nivel de artistas invitados y como se planificó que era una sola función desde hace meses, el sábado, un ejemplo, Bad Bunny tenía un concierto en Virginia, entonces se cambió el line-up a nivel de invitados, pero el género de Puerto Rico unido en este concierto de Arcángel de Lagueto. También Alexis y Fido, Sandy. Coscuyuela dijo presente también en este evento. Y, bueno, haciendo historia, Arcángel de Lagueto, que sería muy interesante este concepto que se llevó al Coliseo de Puerto Rico, que se lleve a Latinoamérica completa y a Estados Unidos. Un concierto de ambos. Sería muy válido, muy válido, sobre todo aquí en República Dominicana, donde el mismo Arcángel, y también de Lagueto, ha gozado de ese cariño de la gente durante tantos años. Cuando es el tiempo de que soy una gárbola, trafico, de manera, Arcángel, de manera particular, sin ver las restarlas de Lagueto, Arcángel tenía como nueve canciones pegadas aquí en las radios, en su momento, como nueve canciones, pero pegadas en las radios, siete, ocho, nueve canciones, estamos hablando de dos mil, dos mil qué, dos mil siete, dos mil ocho. De dos mil seis para arriba. Dos mil seis para arriba. Así que, Arcángel de Lagueto, hacen historia en Puerto Rico. Hoy un súper contenido en A lo Foque Radio Show. Bueno, seguimos, seguimos en vivo, señores. Hola.